Con la participación del Ceremi de Minería de la Primera Región, Tarapacá, señor Roberto Varas Ventura, y en compañía de parlamentarios y autoridades de la zona, se está clausurando la Expo Minera 2010. La autoridad se mostró satisfecha al referirse a diferentes temas y participar en exposiciones de relevancia para la región. Y me voy a referir concretamente a la energía solar térmica. Cambió el paradigma de la energía solar térmica, porque hoy día se puede almacenar. Y lo notable del almacenamiento que se produce a partir de los nitratos fundidos, es decir, a partir del salitre. Nitrato de potasio más nitrato de sodio permite almacenar 7 u 8 horas. ¿Y qué tenemos en Chile y en esta región? Tenemos las tres cosas que necesitan la energía solar térmica en el almacenamiento. Está la mayor concentración de radiación en el mundo, por kilómetro cuadrado. En segundo lugar está la materia prima para almacenar, que son los nitratos. Y en tercer lugar, la demanda eléctrica, que son los 30.000 o 40.000 millones que va a invertir la minería en la próxima década. Tenemos los tres elementos. Una de las actividades más importantes del evento fue la firma del convenio Buenas Prácticas Laborales entre la compañía minera TEC Quebrada Blanca y el Servicio Nacional de la Mujer. Hoy es un día muy importante, ¿verdad? Vamos a ratificar el convenio que tenemos con la minera quebrada blanca. El gerente general de TEC Quebrada Blanca, don Carlos Ahumada, y la directora regional del SEMNAN, Natalia Currín, sellaron este compromiso para el desarrollo de la mujer en el ámbito de la minería. Este es el tema de la mujer turística que está incorporada en nuestra empresa, así que espero hacerlo. Bueno, esta es la feria que está organizada, va a hacer negocios y la expectativa de eso. Esto habla muy bien de la compañía de TEC Quebrada Blanca. De auto que es distinto, además. Sí, además que yo creo que vamos en un buen camino y eso también va a servir de modelo para que las otras compañías de acá lo mejoren. Muchas gracias. Estén muy bien.